Hola caballeros, muy bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes Vamos a hacer cerdo agridulce y espaguetis de arroz saltado con verdura Para mantenernos ligeritos porque ya el cerdo agridulce es bastante, digamos, fuerte como comida Les voy a estar revelando un secreto mío para hacerlo Que el chino seguramente va a estar contrario, pero ustedes saben que yo les quiero facilitar la vida Para que vamos a complicarlo, ¿no? De verdad Para el cerdo agridulce, tradicional chino que usa siempre mi suegro, mi suegra Esta cada vez que lo van a hacer, ellos usan las costillas Costillitas de hueco, ellas nos pican bien pequeñitos, ¿ok? El procedimiento es que se fríe, eso se pone primero adobar Ya les voy a enseñar el adobo, después se fríe y al final se hace la salsa agridulce y se une Ese es el procedimiento Yo que voy a hacer para que me quede más rico Fui a los chinos y acabé con toda esa gente Compré Compré, espérense, ya les voy a enseñar Oye, yo veía Yo en el restaurante chino, en el restaurante uno de los que siempre vamos nosotros Esta gente hace unas cosquillitas de cerdo Que a mí me dejan loca Y decía, coño, pero esta gente, ¿cómo le dan esa empanada? Esa, ¿cómo se dice? Empanatura Se me va la palabra, disculpen que a veces se me van las palabras en español Bueno, esa empanadura ¿Se puede decir así? Bueno Resulta que los chinos venden ya el tipo de empanadura para hacer el frito Es un poquito más crocante Con esto cuando tú empanizas Ah, para empanizar Ejo Para empanizar Yo decía, esta gente vendía unas cosquillitas empanizadas Que es riquísima Y yo no sabía porque con el pan no me salía igual Y resulta que encontré esto Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a adobar ese cerdo Luego lo vamos a empanizar Lo vamos a freír Y al final lo unimos con la salsa agridulce Ingredientes de siempre Cebollino Para cocinar chino Siempre Cebollino presente La cebolla Y el ajo Esto es un Bueno, esto es pimiento El pimiento se lo vamos a echar Sea al sofrito Que al cerdo Al final ¿Por qué tú riegas así la casa? Saludos ¿Dónde vive? Vivimos en Italia En Milán Estás en una directa En Milán Wow Imagino ustedes que van entrando en las directas ¿No? Cuando yo lo hago Es increíble A mí me encanta TikTok, caballero Es increíble Lo mismo estoy En Argentina Que después paso para una directa en Rusia La verdad que es una red social tan bonita Que ha dado tantas oportunidades Aunque si son estrictos Pero No sé Es mi opinión Me gusta Y yo les voy a dar una técnica mía Infalible Para que hagan el cerdo agridulce De una manera fácil Y rica Igual ¿Viste? ¿Se te da la gana un día de comer carne de cerdo? Ay sí Para que varíes ¿No? Saludos desde Ecuador Desde Bolivia Saludos desde Chile No No hemos ido a Chile Mi amor En realidad De América Latina Hemos estado He estado solo en Cuba El Chini El Chini quiere ir a América Latina Pero no Nunca la ha visitado Tengo que usar uno de esos trozos Que hay por ahí Por TikTok Que de manera Que te enseñan Cómo picar la cebolla Para que no se te Para que no tengas que llorar tanto Ay coño Qué fuerte está esta cebolla Ellos hacían una cosa así Así Vamos a decir Es verdad Espérense Así Y evita que llegue La salpicadura de la cebolla A los ojos Dicen No lo sé Si probé uno El otro día Ustedes saben Cuando estás hirviendo el agua Que se te bota Prácticamente Basta que pongas Una Una espumadera Lo que tengas en la casa Se la pones arriba A la cazuela Y ya el agua Aunque si no Aunque si no bajes el fuego El agua Pues no se bota Vamos a echar El sol frito Y vamos a pasar después A Poner a marinar En la carne Cómo tú quieres Igui Si ahorita vamos a comer Además Usted Merendó bien Papas A ver Vamos a ver Cómo pico esto Tiene que ser Más o menos De este tamaño Ok Dale duro Para marinarlo Le voy a echar Jengibre Un poco Un poquito de salsa de soya Y un poquito de aceite de salsa Entonces Una vez que picamos esto Vamos a echarle La base de soya Tenemos esta Normalísima Cómo bebé Gracias Saludos desde México Hola Hoy no me ven mucho Muy en forma Bueno Porque ya ustedes saben Quien no lo saben Él estaba un poquito enfermo Y pues Nos los ha contagiado A mí El chino Y seguramente Viene el camino Así que Pues Digamos que La garganta No la tengo Como para estar Gritando como siempre Seguramente Este es el aceite De sésamo Si quieren saber Los ingredientes Principales Si te gusta cocinar De vez en cuando Comida asiática En general Porque se usan En general En la comida En la cocina asiática Tenemos unos videitos Acá en el canal Donde les dejamos Los principales ingredientes Que debes tener en la casa Para cocinar Que te sale cualquier tipo de plato A marinar Por unos 15 minutos Más o menos Y no se le pone sal No Porque la salsa de soya Ya viene salada Si usted quiere meterle sal Al final el sofrito A la salsa Le pones un poquito de sal Si te gusta Un poquito más salado Pero Te digo Yo como salado Y ya con esa salsa Pues Es suficiente ¿Qué le voy a echar A los espaguetis? Los espaguetis de arroz Normales Fideos de arroz Los que encuentras En todas partes Primero que todo Pusimos la carne Del cerdo agridulso La pusimos a marinar Ahora vamos a poner Los espaguetis En agua Yo no meto mucho Porque al final Voy a echarlo Esperen Seguro agua Creo que ya con agua Así ya basta Ustedes lo ponen En su agua ¿Ven? Y lo dejan en remojo Ellos se van Como Ablandando Solo Vamos a picar La verdura Tengo Zanahoria Calabacín Tengo Soya O sea Frijolito chino No sé Como los llaman Ustedes ¿Cómo se llama Frijolito chino? Tienes una bella familia Gracias mi amor Bendiciones Gracias Soy cielo Coriret Hola Bienvenida Se les quiere Desde Panamá Heysilin Gracias mi amor Germolidaglio Se llama en italiano No sé cómo se llama En español Prácticamente Es la Cuando tú dejas El ajo viejo El diente de ajo Le sale Como unas Unas mierditas Así verdes ¿No? Y eso Ellos lo hacen Crecer Y pues sale Esto Tienes una bella 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 cocinando, cerdo agridulce, las recetas chinas, puntinas de cerdo agridulce y espaguetis de arroz saltados. Ok, la verdura para los espaguetis ya está. Vamos a empanizar la carne. Vamos a echar aquí lo que les dije que compré para empanizarlo. Prácticamente es para hacer la tempura. Con esta cosa se hace la tempura. Es un mix de harina y de pan rallado. Y con esto se hace la tempura de los restaurantes, lo que venden en los restaurantes chinos, caballeros, los restaurantes japoneses igual. La tempura que se esfría y se hace con eso. Voy primero creo que a poner a calentar el aceite. Vamos a poner a calentar el aceite. No usen aceite de oliva, voy a usar aceite de maíz. Usen un aceite que no tenga un sabor, que tenga un sabor neutro. Vamos a empezar. Dale, Titi. Vamos a Серif. Dale, Titi. Vale. Mi hijo va a salir músico, bailarín. Ustedes van a ver. Esto va a acabar. Esto va a acabar. Esto sí me van a ver. Vamos a empanizar. Vamos a empanizar. Y luego me muevo Y la cosa para La tempura Y dejamos ahí Y después directamente para el aceite Que se está calentando Vamos a ver como sale esto Estamos cuajando las ventejas ahí Uy se me acaba Dime Cristian Dime amores Yo sé que sería más lindo Si lo hiciera con una cuchara Con una Pero yo Yo soy guay O sea Yo le meto las manos Ok Quedan así Ok Esa es la primera ronda Así van quedando Me quedaron doraditos Vamos a picar un poquito de cebolla Para el toque final Ya vamos a hacer el sofrito de cerdo Y Vamos a echarle más cebolla Bueno no porque tiene cebollino Esta es una parte importante Vamos a saltar el sofrito con cebolla A mi se me acabó el ajo Pero bueno tengo cebolla Pero bueno tengo cebolla y no cebolla Cebolla Si tienes pimiento en la casa Con aceite Salteas eso Pones el cerdo Y atención que voy a dar El ingrediente secreto para La salsa de dulce De moi Yo ya tengo la salsa que hice comprar Esta es spicy O sea un poquito picante Así que Cuando ya está el cerdo Ya lo hace saltar un poquito No mucho Porque si lo mueves demasiado Toda la empanadura se baja Vamos a ver como queda Para esto se voy a hacer aceite de oliva De aceite de oliva Quiero probar hacer un empeño Vamos a coger un poquito de esta salsa Para que se empreñe bien Yo la voy a echar aquí Vamos a ver Se se empuye un poquito con agua Y a echarle un tin de maicena Que eso es lo que va a dar Que se ponga densa Al final Vamos a ver si se diluye Si se diluye lo hacemos Si no se la meto directamente Si se diluye Entonces que coges Porque cuando echemos la carne Me encanta que no me encanta Cuando echemos la carne Allí en esos fritos Vamos a ver Que con el sabor Y luego ya al final Le vamos a echar la salsa Y vamos a dar Una salsa un poco más líquida Creo que tiene mejor Se absorbe mejor con la carne Con la maicena Poco a poco se va a ir adensando Y al final queda la salsita esa densa Que nos gusta Bueno, que a mí me gusta Cuando voy al chino Cuando voy al restaurante chino Que me encanta esa salsita Al final Ya así es Y todavía está densa Voy a echar poco a poco Y hay que moverlo Delicadamente Y hay que moverlo Y hay que moverlo Y hay que moverlo No, falta ayuda Allí hay que moverlo Suspiramos Lech ¡Gracias! Estamos haciendo cerdo agridulce. Esta es la cecita que yo tengo en la casa, acuérdense. La que ya yo compré. La cecita se puede hacer en la casa. Vamos a echarle la maicena. Yo siempre se la he hecho así, para que no me haga bola. Échensela siempre un poquito, no tienen que ser mucho. Ella ya, yo creo que así es y se... Vamos a mezclar bien todo esto. Yo bajé la candela. Espérense, que esto es una parte importante. Déjenme concentrarme, que si me sale mal esto hago un tremendo papelazo, como siempre. ¡Ay, si el chino me voy haciendo esta cochinada! Le da un infarto. Si me cojo haciendo esto, le da un infarto. Oye, ¿qué estás haciendo eso? Vaga, ponte a hacer la salsa desde cero, no sé qué. Un poquito a poco, con paciencia, confíen en el proceso. ¿OK? Bibi, cuidado Ya ven que se disuelve bien El momento de la verdad Vamos a echar las alzas Yo lo tengo a fuego lento Y vamos a agregar el fin de agua Voy a cobrir Y vamos a esperar Y a rezar porque eso se acaba bien ¡Tarán! Vayan, el que se ve bueno, se ve bueno ¿O no? Ustedes merecen hacerlo en casa Porque si esta fruta lo hizo Ustedes también pueden Amasagearlo, eh Ya te lo estás probando ¿Quién creería que te lo podías probar? ¡Papá! ¿Cómo es? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Te gustó? ¡Sí! ¡Papá! ¿Bien! ¡Bien! El día a día fasten a la iglesia es una fiesta grande, eh Al casa de ¡ZUA González! ажиar PCB O view Mira a ver Si se cocinaron bien Tenía miedo Hay paura Tenía miedo No se hubiera cocinado bien ¿Cómo crees que dice la salsa de gris dulce? Azúcar, aceite Ah, si no, metiste con lo ya comprado Malo, malo, malo Malo, malo Le metimos un poco de agua, diluimos la salsa que ya está hecho Y le echamos un poco de maiceno Y le echamos agua al cerdo Lo hizo saltar con cebolla y peperón Entonces la diluimos en agua, bastante agua Y si lo hace el cerdo, si come mucho solo se coge Diciamo que va bien Es una ricetta veloce Pero no está la ricetta tradizionale Pero ya saben que eso fue un esfuerzo Gracias a todos, muchas gracias por haber estado conmigo Desde el inicio del DA Y gracias por apreciar tanto Nos vemos la próxima vez Y síganme en Instagram para conocer Para saber cuando ¿Quieres decir adiós tú también? Ven Para que sepan cuando va a ser la próxima directa Adiós Y que vamos a estar cocinando la próxima vez Así que gracias